Nos encontramos en una nueva ronda de mates. ¿Cómo estás Mariela? Quiero contarle a la gente que es la primera entrevistada que se ha tomado el atrevimiento. Me dijo, Silvina, así no se sebe el mate, así vas a quemar la yerba. A ver, ¿para qué quedarlo vuelta? Un despliegue acá en la cocina, que había que buscar agua tibia, que el agua fría, que el agua del termo, que el azúcar así. Bueno, yo lo había preparado con volto y un té de... Le quería poner tilo, Mariela, para las locuras. Bueno, pero le puse manzanilla porque me quedé sin tilo, se ve que lo vengo tomando todo. ¿Cómo estás Mariela? Aparte de esto del mate, va a quedar rico así, me dijiste. Así es la técnica. Ahí está la técnica, bueno. Ok, y vamos a hablar de Zumba. ¿Cómo estás? ¿Todo bien Mariela? Muy bien, muy bien. Bueno, a tranquilizarse porque vamos a tomar el mate y vamos a hablar de Zumba. ¿Qué es Zumba? Esto que cada día hay más introductoras y que pone a bailar en general a las mujeres. Debe haber algunos hombres que bailen por ahí, pero cálculo que son los menos. ¿Cómo es esto? Sí, sí. Bueno, primero, hola. Hola a la audiencia. Sí, no, Zumba es para mujeres, para hombres, para mujeres mayores, para cualquier tipo de edad. Pero básicamente a Ganar Nando somos más mujeres que los hombres. O sea, hay muchos instructores de Zumba hombres, sí, pero yo más en Córdoba, en Villanaría, en otros lugares, son más los instructores varones de hombres. Bueno, Zumba es una disciplina de baile muy divertida, la cual puede practicar cualquiera porque son pasos básicos. En realidad, cualquiera te puede seguir. Ah, perfecto. Digo, me quedé pensando que, la verdad, yo hago un tiempo que iba a gimnasia en la mañana temprano, ¿no? Pero en cualquier momento del día viene, Bárbaro, ¿en qué horario es más recomendable? Yo me acuerdo cuando iba a la mañana, Mariela, viste que a lo mejor vos pisaste con el pie izquierdo y te levantás de mal humor y te parece que la jornada se presenta mal y después te cambia el humor. O en el día tuviste una mala jornada y dijiste, tengo que volver a mi casa de mal humor. Pero después pasaste por Zumba y es como que te transforma. Libera endorfinas. Sí, sí. Eso es básicamente, o sea, en realidad es bueno a la mañana, o sea, como vos decís, para que el día te vaya. Y también a última hora de la noche porque es como que descargas toda la energía del trabajo, todas las malas ondas, descargas ahí bailando. O sea, eso, Zumba es divertido, sonreíste, hace el buen humor, qué sé yo. Por eso es bueno también a última hora. Y te voy a decir una cosa, mirá, la autoestima por las nubes. Sí, saqué de ahí, como para arriba. O sea, a mí me han pasado veces que un lunes que has trabajado, de decir, porque yo doy los lunes y lunes estaba agotadísima y ya se me hacía la hora de ir a dar a Zumba y yo decía, ay, estoy cansada. Cuando llego que pongo la música me olvidé realmente de que estaba cansada, lo bailé, lo disfruté y después no lo sentí porque lo estabas disfrutando. Y después se contagian la casa, ¿viste? Que también llegaron a tu casa. Y el caso. Si los otros llegaron de mal humor, bueno, te tienen que aguantar. No, sí, ya no es con todas las energías allá arriba. No, muy bueno. Sí, yo leía, leía un poco el origen de Zumba, porque por ahí uno es curioso, dice, ¿cómo surgió? Porque por ahí se van fusionando y van apareciendo tantos ritmos, tantos géneros y que se le va poniendo movimiento a todo eso. Y fue por obviarte la casualidad. Así como por ahí se han descubierto algunos objetos o cosas, como el mate, como qué sé yo, la yerbera, alguien que se le ocurrió. Y esto fue por accidente. Sí. Justamente Beto Pérez tendría que presentarse. Era una competición algo así de fitness y se había olvidado del CD y de las cosas que él tenía que hacer. Entonces en el momento el arma pide música y estas demás cosas y arma un baile y sale, bueno, de ahí sale Zumba porque era baile con fitness y de ahí surge Zumba. Es larga la historia, es más compleja. Sí, yo había leído de que él llega a dar clases y que se encuentra con los alumnos y no tenía el CD porque era la época del CD, allá por finales de los 90. Entonces sale al auto y trae la música que tenía ahí, que era todo de estos ritmos que nos encontramos ahora. Que se baile merengue, bachate, se va mezclando un poco de todo. Es una mezcla de todo. Tenés merengue, cha-cha-cha, reggaetón, cumbia. Es lindo porque tenés todo. Nosotros acá le incorporamos cuartetos. También, claro, lo que estamos en Córdoba. Claro. No, es todo. Es bueno porque son varias clases de música y la que le gusta, la que no le gusta, por ahí. A uno te gusta reggaetón, pasamos un reggaetón y después tenemos la salsa y te gusta la salsa. Se va diversificando. Mariela, quería preguntarte porque vi que hay diferentes estilos. Hay algunos que están relacionados con el stem, porque se usa el stem, se le van implementando cosas, pero ahí está la más clásica, sobre tierra. No sé si estoy usando bien los términos, pero como para hacerme entender. Claro, sería así. Son diferentes las capacitaciones. O sea, tenés zumba, que es lo que yo doy, que sería lo básico. Después ya le incorporás zumba aquí, zumba gold, que son para las personas mayores, que son como más leves. Porque tenés el stem, tenés ahora el toning, tenés muchas variedades, pero son diferentes capacitaciones. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y ahí decimos lo bien que le hace el cuerpo a la mente. Y yo pensaba eso que hablábamos recién del ánimo, Mariela, porque uno va a gimnasia, o te he pasado ahora con zumba, y después vos seguís igual, pero ya te parece que bajaste de peso. Ya te parece que la ropa te queda más linda. Es todo muy relacionado con la estima de uno, cómo se siente y cómo se ve. Sí, eso es cierto, sí. Zumba, por lo general, tiene efecto positivo en lo que es el sistema cardiovascular y el sistema nervioso. Igual incrementa mucho el estado de ánimo, el buen ánimo. Por eso es que uno sale siempre sonriente con buen ánimo. Pero también quemás muchas calorías. Sí. El tema de las calorías siempre dicen que queman entre 800 calorías, más o menos, pero yo, por lo general y particularmente, creo que es de cada alumno, de las ganas que esas que le ponga, del movimiento, si te mueves más o menos, es obvio que vas a gastar más o menos calorías. Entonces un profesor, por lo menos está, un profesor gasta entre 800 calorías en zumba. Claro. Y el alumno, si le pone garras, onda, también. Bien. ¿Y esto cómo se va haciendo? ¿Se va mezclando lo aeróbico con lo anaeróbico? ¿Hay un poco más de tierra y un poco más de movimiento? Sí, se mezcla lo aeróbico con... Yo mezclo fitness. Sí. Trabajamos toda la parte del cuerpo, qué sé yo, hacemos piernas, hacemos tríceps, bíceps, glúteos, abdomen, todo al ritmo de la música. Lo incorporamos a la música, a los movimientos de fitness. Para mejorar el cuerpo, para tonificar, para mejorar. Claro. Y esto es... Yo veía que fundamentalmente a la mujer le encanta porque va a bailar, se distiende, se distrae, la pasa bien, va obteniendo todos los beneficios en cuanto a lo que es el cuerpo. Físicamente se va notando. Yo recién decía, es inmediato desde el punto de vista del ánimo que te pareciera que ya la ropa te empiece a quedar distinta, pero requiere su tiempo. ¿Somos perseverantes a la hora de hacer una actividad, en este caso con Zumba? ¿Qué es lo que notás en el caso de tus alumnos, por ejemplo? Sí, tenés las que van siempre, tenés las que van y prueban, tenés las que van por semana, sí, se más no, tenés toda clase de alumnos, ¿no? A veces la rutina de la gente también se va a complicar. Sí, los horarios de trabajo, por ahí yo tengo personas que trabajan en la noche, por ejemplo, tengo una chica que trabaja en la heladería y entonces los horarios se le complican, entonces van los horarios que puede, eso tiene mucho que ver también. Hoy Zumba es lo que ha cambiado también el tema de que, desde el punto de vista de las clases, se puede pagar por clases, se puede pagar mensualmente, también es otra alternativa, porque hay gente que dice, bueno, yo no me anoto porque al final fui a una clase al mes, al final, ¿para qué no me conviene? Bueno, por eso está esa alternativa de que puedas pagarlo por clase, entonces si a la próxima clase o en dos o tres veces más no podés ir, bueno, pagaste por clase y no por mes, también si vas siempre a pisos regular, tenés por mes que te sale un poquito menos siempre, podríamos de hacer eso para que las personas puedan ir. Bueno, ¿qué es lo que se nota aquí en Hernando? Porque decíamos, no puede ser cualquier persona de cualquier edad, dijimos que hombres prácticamente, no se dan, no se dan, o hay... Yo no tengo ninguno, claro, sí, pero lo podrían hacer, nada más que por ahí, es como que todo lo relacionado con la danza, es como que le cuesta al hombre, sí, 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 ya le cuesta llevar, bailar tango y folclor, imagina que zumba, no, no, tenés que atar y te lo llevas, mirá, o lo copás y te lo llevas, no hay manera, y tu mareo no, no, no hay forma, ya, porque claro, hay que arrancar por casa, hay que arrancar por casa, no, sí, no, 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 dice que, perfecto, y digo, en relación al tema de las edades, ¿cómo se ve? Porque por ahí eso te puede ir condicionando, si uno tiene que ir adaptándolo de acuerdo a las características de cada alumno, porque si es muy grande, por ahí suelen tener sus dolencias, a veces también se joven y se tienen sus inconvenientes, entonces todos detalles que hay que ir considerando para que no afecte la salud. Claro, por eso cuando las personas son bastante grandes y tienen algún problema, estás un vagón, que es siempre más leve, más para las personas mayores, pero se puede, o sea, yo doy y la persona que tiene algún dolor o algo, más leal, se le habla, se trata de no hacer los saltos, si no puedes hacer los saltos, se trata de que si no podés hacer una sentadilla de cierta forma, le haces menos, o sea, se baja el nivel de... El ritmo. Claro, sí, sí, que lo hace más despacio, claro, claramente. Lo hace más despacio. Y veía, dentro de los beneficios, aparte de todo lo que tiene que ver, de que libera endorfinas, que el ánimo, que la estima, todo eso, también para coordinar, en el Facebook, hay un videíto que dice, mi primer clase en Zumba, y que van todos para allá, bobas para allá, el paso es así, vos lo hacés con el otro pie. Bueno, el tema de aprender de la coordinación, es medio complicado para aquel que no fue nunca, porque, bueno, el que ya tiene alguna experiencia, a lo mejor no le cuesta tanto, pero para el que recién, porque es algo muy rápido. Sí, no, por lo general, qué sé yo, la primera clase, si no tenés idea, bueno, te puedes llegar a costaros, pero un poquito. Sí. Pero, ¿qué pasa? Nosotros los instructores siempre hacemos, vamos dos pasos para allá, entonces, por ahí, lo mirás, y vamos dos pasos para allá, te mostramos las piernas, te mostramos, o sea, lo hacemos básico, lo hacemos fácil, para que las personas que no tienen idea, puedan salirnos. Claro. Siempre, cuando es la primera vez que no tenés idea, si uno va para allá y el otro pasa. Tratamos de que no sea así, pero, es lo normal. Tengo una última pregunta, ¿se hace zumba de competición, o se hace solamente para el disfrute y por placer? ¿Cómo es? No, se hace para el disfrute y el placer. Competición, no, no hay. Lo que se puede llegar a hacer es, juntar, hacerse una máster, a beneficio de algo, de alguien, eso sí, se puede traer instructores a tu clase, esas cosas sí, pero de competición no. Bueno, muchísimas gracias, y riquísimos los mates, hoy no lo sé de yo, pero ¿qué tal? ¿Queda bien con manzalilla y boldo? ¿Esta mezcla? Sí, está buena. ¿Está buena? ¿Fantaje estilo? Muchísimas gracias, por aceptar esta invitación, Mariela. No, dejame mandarle un saludito a todas las chicas que van a zumba conmigo, ahí en la Marce Rodríguez. En Acción Espacio, bueno, decimos. Un saludito para todas que nos van a estar escuchando. Y viendo también. Viendo también.